Lorenzo sigue investigando a María Antonia y Alonso, creyendo que ocultan algo. Lorenzo sospecha de sus miradas y de su misterioso comportamiento y está decidido a averiguar la verdad que hay detrás. Lorenzo piensa que hay una relación secreta o un secreto importante entre estas dos personas y decide hacer todo lo posible para descubrir esta situación. María Antonia y Alonso no saben que Lorenzo los tiene vigilados. Siguen viéndose en secreto y continúan con su intimidad emocional. Las sospechas y los esfuerzos de vigilancia de Lorenzo escapan a su atención. Esto le da a Lorenzo la oportunidad de seguir a María Antonia y Alonso con más atención. Lorenzo piensa en cómo la revelación de la relación entre estas dos personas afectará al equilibrio en Palacio y qué consecuencias podría acarrear. Mientras tanto Cruz empieza a pensar una y otra vez en lo que Lorenzo ha dicho sobre Alonso y María Antonia. Las advertencias e insinuaciones de Lorenzo resuenan constantemente en la mente de Cruz. Cruz empieza a cuestionar la relación entre Alonso y María Antonia y decide investigar la verdad de lo que dijo Lorenzo. Cruz no puede reprimir sus dudas y quiere examinar la situación más de cerca. El comportamiento de Petra también atrae la atención de Rómulo. Rómulo se da cuenta de la desmoralización y la creciente ansiedad de los empleados. El estilo de gestión autoritario de Petra envenena el ambiente del Palacio y supone una pesada carga para todos. Rómulo se da cuenta de que la dura actitud de Petra acarreará mayores problemas a largo plazo y empieza a seguir de cerca la situación. Mientras continúa la persecución de Petra, está a punto de comenzar una revuelta entre el personal. Todos se unen contra la gestión opresiva de Petra y buscan formas de oponerse a su comportamiento. El sentimiento de solidaridad y unidad entre los empleados se hace cada vez más fuerte. El despiadado comportamiento de Petra lleva su paciencia al límite y los pone al borde de la revuelta. Rómulo se da cuenta de esta inquietud de los empleados y de su tendencia a la rebelión. Rómulo se da cuenta de que si el comportamiento de Petra continúa sin control, podría alterar por completo el orden en Palacio. Rómulo elabora un plan para rectificar esta situación y dar voz a los empleados. Toma medidas para apoyar a los empleados y defender sus derechos frente a la autoridad de Petra. Salvador y María Fernández quieren ayudar a las virtudes, pero las cosas van de mal en peor. Virtudes, que ya atraviesa un periodo difícil debido a los problemas familiares, la muerte de Pía y las presiones de Petra, no acepta sinceramente las ofertas de ayuda de Salvador y María Fernández. A pesar de sus buenas intenciones, Virtudes se siente compadecida y no puede aceptar esta situación. Salvador y María Fernández intentan hacer todo lo posible para aliviar la difícil situación de Virtudes. Hablan con él e intentan animarle, aligerarle la carga de trabajo y proporcionarle apoyo emocional. Sin embargo, Virtudes rechaza esta ayuda, pensando que se compadecen de él y lo consideran débil. Quiere valerse por sí misma y enfrentarse sola a sus problemas. Ricardo se avergüenza de su hijo Santos. El perturbador comportamiento reciente de Santos ha inquietado a todos en Palacio y ha sacudido a Ricardo hasta la médula. Ricardo decide tomar medidas para comprender el verdadero problema que se esconde tras el comportamiento de su hijo. El comportamiento arrogante, cruel e irrespetuoso de Santos pone a Ricardo y al resto del personal de Palacio en una situación difícil. Ricardo no puede seguir ignorando el comportamiento de Santos y cree que ha llegado el momento de enfrentarse a él. Ricardo habla seriamente con su hijo y trata de entender la razón de su comportamiento. Ricardo se enfrenta a Santos y le pregunta de forma clara y directa. Quiere saber cuál es el origen de la ira y la inquietud de Santos. Vera escucha las conversaciones entre Salvador y Lope. Un día, por casualidad, escucha estas conversaciones y se entera de los difíciles momentos que está atravesando Lope. Últimamente Lope atraviesa momentos muy difíciles debido a la opresión y la violencia que sufre. Salvador se da cuenta de ello e intenta apoyarla hablando con Lope. Vera admira la compasión y comprensión que Salvador muestra hacia Lope. Salvador intenta comprender las dificultades de Lope y hace todo lo posible por darle apoyo emocional y ayudarle a superar este difícil periodo. Las cicatrices y magulladuras en el cuerpo de Lope indican que ha sido duramente golpeado. Salvador tranquiliza a Lope diciéndole que está a su lado y que lo superarán juntos. Mucha gente intenta que Catalina deje de vivir en el hangar y vuelva al palacio, pero sin éxito. Muchas personas del palacio intentan de diferentes maneras que Catalina vuelva al palacio y continúe viviendo allí. Sin embargo, Catalina sigue prefiriendo vivir en el hangar. Esto se convierte en una fuente de preocupación para todos en el palacio. Simona es una persona importante para Catalina. Desde su infancia ha crecido con la cocina de Simona y en sus manos. La influencia de Simona sobre Catalina y su amor por ella han dejado profundas huellas en la vida de Catalina. Por eso, Simona llega al hangar para convencer a Catalina y decide hablar con ella. Cuando Simona acude al hangar para convencer a Catalina, ésta la escucha con calma y le cuenta lo mucho que todos en palacio desean que vuelva. Simona se emociona con Catalina, insistiendo en las dificultades de vivir en el hangar y en lo importante que es volver a palacio. Catalina se emociona ante el discurso sincero y franco de Simona. Simona le recuerda a Catalina que el palacio es su verdadero hogar y que allí todos la quieren y la apoyan. Las palabras de Simona alivian poco a poco los conflictos emocionales y las indecisiones de Catalina. Como Catalina ha crecido con Simona y ha sido criada por ella, tiene en cuenta sus palabras y empieza a pensar. Hanna se enfrenta a Cruz por el futuro de Dieguito y esta situación afecta profundamente a Cruz. Cruz está confundido sobre qué hacer ante la reacción decidida y dura de Hanna. Esta repentina confrontación sobre el futuro de Dieguito confunde a Cruz y le resulta difícil tomar la decisión correcta. La persistencia y determinación de Hanna obligan a Cruz a hacer algo al respecto. Cruz pide ayuda a Petra sobre cómo afrontar la reacción de Hanna. Con su autoridad y experiencia en palacio, Petra es una consejera importante para Cruz. Cruz explica detalladamente la situación a Petra y espera que le oriente. Petra actúa para poner fin a la indecisión de Cruz. Petra ofrece a Cruz una hoja de ruta estratégica sobre el futuro de Dieguito. Hace varias sugerencias para ayudar a Cruz a afrontar la situación y tomar las decisiones correctas. La intervención de Petra lleva a tomar medidas más concretas sobre el futuro de Dieguito. De repente Petra tiene voz en el futuro de Dieguito y empieza a tomar decisiones efectivas. La presión y la crueldad de Petra llegan ahora a un extremo. Todo el mundo en el palacio está profundamente perturbado por el duro y despiadado estilo de gestión de Petra. Su comportamiento incontrolable y su presión cada vez mayor crean malestar entre los empleados. Cada movimiento de Petra aumenta la presión sobre los empleados y los desmotiva. Martina y el conde de Ayala deciden pasar tiempo juntos. Es un paso importante tanto para desarrollar su relación como para conocerse mejor. El conde de Ayala y Martina se reúnen una tarde para jugar al backgammon. Este juego, sencillo pero entretenido, crea un ambiente acogedor entre los dos y prepara el terreno para que puedan charlar. Mientras juegan al backgammon, el conde de Ayala y Martina comienzan a contarse sus vidas, sus experiencias pasadas y sus sueños para el futuro. El conde de Ayala admira la inteligencia de Martina y los movimientos estratégicos que realiza durante la partida. Martina, por su parte, aprecia el comportamiento amistoso y sincero del conde de Ayala. Esta interacción refuerza su vínculo y aumenta su confianza mutua. El comportamiento moderado de Martina también agrada a su madre Margarita. Margarita se alegra mucho de que su hija se divierta con el conde de Ayala. La comprensión y tolerancia de Martina hacia el conde de Ayala alivia las preocupaciones de Margarita. Al ver la felicidad de su madre, Martina siente que ha tomado la decisión correcta y se da cuenta de que ha madurado.